La verdad que cuando ha metido a Van der Bar, el equipo ha cogido, nos han creado más problemas, pero yo no sé si es por eso o por lo que usted ha dicho yo, ahí no puedo entrar a valorar. Mister, buenas noches. Sí, es un sueño hecho realidad, pero eso ya lo hacen como... A mí no me gusta que a un rival o que a futbolistas en el campo se le intente humillar, y al final la gente está dolida y saca su ira contra lo que sea. Y al final, pues bueno, nosotros hemos eliminado al Madrid y tenemos que estar contentos. Lo demás me debe de importar poco. Es una semana que no ha entrenado y en su cuarto partido creo que era muy importante para el equipo que no tuviera alguna lesión física. Él no iba a hacer los cuatro goles que nos faltaban. A lo mejor siendo más egoísta me habría evitado quizás esa rechifla, pero pienso más en el equipo y en el jugador que en la persona. A uno se lo coloca. Lógicamente que ha eliminado con un equipo de segunda vez la Copa del Rey no puede ser un éxito. Creo que pudimos haber hecho bastante más. Ya después que uno hace las cosas se puede arrepentir, se puede equivocar, pero el hecho de que estamos eliminados la Copa del Rey a mí personalmente tenía muchas ganas de seguir. Sí, bueno, pues el transcurso del partido, pues la verdad que no ha habido ningún momento que digas que... A lo mejor en los primeros cinco o diez minutos que sí que han achuchado bastante. Y lo que te digo, si hacen un gol, pues a lo mejor sí que nos entra un poco el canguelo, ¿no? La realidad sí que se... Creo que una noche ha sido difícil. Es imposible encontrar palabras para describir ese día, ¿no? ¿Has cambiado? Bastante. ¡Gracias! 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 Gracias.